Miren esa foto tan linda, tan bella. Estados Unidos dona vehículos a República Dominicana. ¿Por qué Estados Unidos tiene que donarle vehículos a Estados Unidos? Es gratis. Ahí sí es verdad. Le pido permiso al padre Freddy, al nuevo obispo, que dije que tan pronto llegada el nuevo obispo no iba a decir mala palabra. Pero hoy, por esta noche, padre Freddy, hoy es viernes. Mi cuerpo lo sabe, la copa lo indica y estoy brindando por los amigos. Esas donaciones que está haciendo Estados Unidos no son grandes. Todas estas donaciones obedecen a que Estados Unidos tiene el interés en que la DEA y la DNCD hagan este tipo de movimiento cada seis o siete meses. Dirían ustedes, pero eso es bonito para que acabar con el narcotráfico. No, a Estados Unidos no le importa acabar con el narcotráfico. En Estados Unidos lo que le importa es remover que los recursos que van guardando el narcotráfico, los dólares, cada seis meses lo muevan, porque los dólares dormidos le atrasan la economía a Estados Unidos. Los dólares son como anzuelos, que si el anzuelo no se está lanzando, no agarra pez. Entonces ellos lanzan, Estados Unidos tiene establecido que por cada dólar que tira al mundo, Estados Unidos espera cinco dólares enganchados en el anzuelo. Entonces, muchas veces el narcotráfico, en su afán de ir almacenando para ir soltando los dólares, porque hay una ley creada por Estados Unidos que se llama la ley del lavado. Dirán ustedes, ay, pero Estados Unidos sí es linda, quiere una ley del lavado para que se controle el dinero que sale del narcotráfico, el dinero raro. No, esa vaina del lavado tiene una idea central. ¿Cuál es la idea del lavado? La idea del lavado es que los dólares traten de circular, de moverse legalmente hacia el banco central para que el banco central garantice los préstamos que hace Estados Unidos a los países pobres. y el lavado es una forma de concentrar, de controlar los dólares para que cada día sean más legalizados, sean bien lavaditos para que Estados Unidos reciba el movimiento, el dinamismo de los dólares. Les cuento, en los años 80 alguien dijo, vamos a hacer una red de apresamiento a todas las financieras y bancos en Estados Unidos. Y antes de caer en el trabajo que se iba a hacer en Nueva York para ver la cantidad de dólares lavados que tenían el narcotráfico en los bancos. ¿Sabe cuántos bancos tuvieron que cerrar? 32 bancos. Y a partir de ahí Estados Unidos, espérate, este operativo no se puede seguir haciendo, bueno, vamos a llevar ideado, hay 32 bancos que son de nosotros. Es para que ustedes entiendan que esto no se trata de un bien o un mal, sino de un movimiento económico y político organizado por Estados Unidos. Les cuento, como yo me siento que de San Francisco y casi del país, soy uno de los que domino más el asunto del narcotráfico. Estados Unidos, cuando Ronald Rieger, que estaba a Kinsinger, le dijo, el problema es la producción de cocaína. Dijeron, bueno, si la producción de cocaína es el problema de cómo combatir el narcotráfico, lo que hay que hacer, ¿cuáles son los países donde hay mayor cantidad de siembra? Y determinaron que Colombia era el país. y en ese momento ya ellos habían hecho el montaje para que Samper, el presidente colombiano, fuera el presidente títere de ellos, o sea, el títere, o sea, el presidente dominado por Estados Unidos, era Samper. Entonces, pusieron a Samper para que Samper le permitiera hacer una redada y montaron en Colombia una base militar que es la que tienen en Panamá y en Honduras y con Guardia de Honduras, con Guardia de Panamá, hicieron casi una base militar en los terrenos rurales de Colombia y allí con todos los soldados colombianos, americanos, comenzaron a arrancar con gredas, con tractores, con todo tipo de instrumentos, las matas de cocas. Señores, a los tres meses tuvieron que regresar para atrás porque los camiones que recogían las matas antes de llevarla al sitio donde se iba a colocar las matas, ya los camiones habían negociado todas las hojas que recogían y los militares estaban haciendo de millones de pesos y dijeron espérense, paremos esta vaina porque deconoce que el negocio del narco pertenece a mucha gente. De narco somos todos porque es una clase, es una estructura. el feudalismo fue una época pero la iglesia fue feudal. Luego del feudalismo vino el capitalismo pero la iglesia es del capitalismo porque las clases sociales cuando llegan al poder todos somos de esa clase porque hacen mecanismo crean estructura para que tú pertenezcas a esa clase. Algunas veces tú perteneces siendo de ella en la venta directa, en el consumo directo y muchas veces tú eres un empleado que te pagan con el dinero productor de eso. Por ejemplo, una muchacha lava en la casa de un narcotraficante. Esa muchacha ni conoce la droga ni sabe el color pero ¿de dónde le pagan el dinero del servicio? Se lo pagan del dinero del narco. Entonces, ella es una relacionadora una relación íntima con el narco y por eso hoy podemos hablar que tenemos un narcoestado en el sentido de que el poder del narco es tan grande es tan grande que circula por todos los medios y todos tienen relaciones íntimas. Cuando yo digo que a los que mataron lo mataron en una Chevrolet Tahoe Tahoe que cuesta como dos millones y pico cuando yo digo eso esa esa Tahoe no es un vehículo que viene para el simple comerciante viene para aquel que tiene dinamismo y tiene recursos para moverse en el mundo del narco pero no como vendedor sino como negociante aquí tenemos miles de agencias de carros y usted cree que esos carros es para que lo compren lo que venden plátanos es para que lo compren lo que venden naranja es para que lo compren los periodistas es para que lo compren lo que limpian zapatos no, no esa vaina es para que lo compren todo aquel que de una forma u otra no es que venda drogas sino que está legalizada a ese mundo que es amplio y te da servicio por eso Mar decía Gabriel García Mar el negocio de las drogas es una bendición porque es una escalera que permite que más pobres lleguen a donde viven los grandes ricos Estados Unidos utiliza el negocio de las drogas como una forma de dinamizar los dólares y los recursos lo único es que muchas veces tiene que pagar un precio y el precio es que en Estados Unidos hasta el año pasado había aproximadamente 50 millones de usuarios de drogas diarios 50 millones así de sencillo o sea toda esta vaina que ustedes ven es pura hipocresía